Muy buenas tardes. Hacer algo para otros que jamás conoceremos, que jamás podremos influir sobre sus almas con nuestra mirada, tanto amor creo que todavía no existe. Es un aforismo de Miguel Oscar Menaza. Yo me llamo Clemence Lulis, soy integrante de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero. También participo en la traducción en francés junto con Cleo Delupi de la obra de Miguel Oscar Menaza. Y para mí es un honor poder presentar el recital de Miguel Oscar Menaza aquí en el Instituto Francés esta tarde. Agradezco a esta institución, a su director Jean-Jacques Beclerc, por este acto y más particularmente a Maribel Martínez por su trabajo y amabilidad. Y a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Miguel Oscar Menaza nace en 1940 en Buenos Aires. Es poeta, médico, pintor, psicoanalista, cineasta y fundador de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía en 1981 en Madrid y que en la actualidad sigue dirigiendo. También dirige la editorial Grupo Cero, las publicaciones periódicas, las dos mil y una noches, extensión universitaria e Indio Gris, todas revistas en internet. Como cineasta, realizó dos largos metrajes, dos largos metrajes, Infidelidad y Mi única familia, y unos veinte cortos. En su último libro publica canciones que hoy van a cantar que parrillos e Indios Grises, Leandro Griscioli y Adrián Castaña. Miguel Oscar Menaza escribió la fórmula, Si es posible el poema, es posible la vida. Ya que el arte es la actividad humana que produce vida, estamos frente a un hacedor de vida en todas direcciones. Dentro de tres meses se cumplen 50 años desde su primera publicación, Primera Historia. Es un autor que no ha dejado de escribir a lo largo de toda su vida y tiene en su haber más de 40 libros publicados. Quizás por eso fue nombrado este año candidato a premio Nobel de Literatura. Miguel Oscar Menaza, desde sus comienzos, está en relación con el Instituto Francés. Ya dio un recital aquí, en este mismo lugar, en 1985. También expuso sus cuadros en la sala de al lado y dio unas conferencias de psicoanálisis tituladas Volver a Freud. Este año, la poesía de Menaza fue llevada dos veces a París. Una en el Club de Poets y la otra en el cuarto festival internacional de la poesía en París hace unos días. El recital de hoy trata de tres temas recurrentes en su obra Amor, sexo y relaciones de pareja. Como luego vamos a escuchar a sus poemas, a mí me gustaría leerles unos aforismos relativos a estos temas del libro Aforismos y de Cires. Aforismo 363 Cuando una mujer le mire a los ojos, usted le dice que la ama. Y así, aunque sus ojos sean hermosos o usted no tenga ojos, siempre con la misma intensidad. Te amo. Aforismo 364 Y si su mirada un día se pone de moda, usted no se preocupe, con firmeza. Te amo. Y así sucesivamente hasta el infinito. Aforismo 366 A cuánta mujer se le cruce por la vida, usted le dice que la ama. Y nada de qué está partido y de que usted es un fragmento de hombre y que sus pedacitos están esparcidos en el corazón de 400 mujeres. De ninguna manera. Usted se para delante de sus ojos y le dice que ella es la única. Si usted se lo repite junto con él, te amo, te amo, cada día te amo más, nunca pude soñar con tanto amor, ella terminará dedicándose a otra cosa y usted quedará en libertad. Aforismo el último. Menaza escribe en el aforismo 669 Entre mis 20 años y mis 50 años hay una sola diferencia. A los 20 años amaba a dos mujeres y hablaba todo el tiempo de todas las mujeres. Ahora me aman más de mil mujeres y más de mil hombres y yo no digo nada. Esa es la diferencia. Muchas gracias. Menaza por tu amor. Muchas gracias. A mí que te conviven un menazo y los grises y que parimos. Ustedes habrán visto que en el título de la invitación los carteles que andan por ahí había como una especie de cosa rara, decía recital, poético y coloquial. Vamos a ver. Yo había estado en el Instituto Francés en la conferencia de psicoanalisis. Pero me da ilusión, me hacía ilusión, hacer un recital de la profesión. Entonces, entre los responsables del Instituto Francés, a quienes agradezco, y los responsables de la Juventud Grupo Seba, a quienes también agradezco, llevaban adelante una conversación y decidieron que hicieran dos cosas. Eso que yo quería hacer es como recital y después el público podía preguntarme. Entonces, a mí me pareció que era fácil. ¿Por qué? Porque iba a gustar en toda mi obra, que es grande, poemas del sexo, poemas del amor, y poemas que lo eran de las relaciones de pareja. Bueno, mi primera sorpresa, esto hace 15 días, he trabajado mucho con el registro, porque tenía mucho intupe. Hace unos días me di cuenta que todos mis poemas y todos mis libros, quitando lo estrictamente científico y la guerra son todos poemas de amor, sexo, y como el amor y el sexo para este escritor se hace por lo menos entre dos personas, relación de pareja. Entonces, que era en vano que yo eligiera, 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 que me iba a tener que leer cuatro mil poemas porque todos hablaban de estos temas. Entonces, vamos a comenzar con Indios Grises, Javier Catania y Leandro Grigioni, que ellos van a empezar para orientarnos, van a cantar una canción de amor, que se llama Límite 1, el amor, y van a cantar una canción de sexo, que se llama El Sexo, El Sexo, Divina Porquería. Lo dejo. Primero, Venga la de Amores. Recuerdo tu vientre de pantera destrozado, mis dientes, tus garras, hechas cenizas en mi rostro, tu ferocidad perfecta, detenida en mi belleza. Recuerdo el violín agudo entre tus piernas. Sexo desesperado, intentando los sonidos del cielo. Sexo desesperado, intentando los sonidos del cielo. En ese gesto una vez más moría. 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 desando infinitamente en tu cuerpo en el espacio, Para alcanzar los goles de mi voz Yo cantaba como si fuera natural en el hombre cantar Tu música detenida para caer sinfonía final Sexo desesperado intentando los caminos del viento Sexo desesperado intentando los sonidos del cielo En ese gesto una vez más morirá 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 En ese gesto una vez menos horaswoman Que te esperes creería que después de la canción de amor, voy a ver si encuentro un palma de amor. Nos mirábamos a los ojos y nos decidimos. Nos mirábamos a los ojos y nos decíamos, hoy daremos la vuelta al mundo en ochenta besos. Y nos aferrábamos a cualquier ilusión y volábamos más allá de las nubes, hacia el centro galáctico de la moda y surgía el poema. Después, cuando volvíamos, volvíamos cayendo a velocidades inauditas. El choque de los cuerpos contra el viento veloz nos ponía contentos y algo nos excitaba. Después, caíamos sin más en un amor cualquiera. Este es un amor terrestre, decíamos sorprendidos. Un amor vulgar, sin límites. Por eso es que no es así. Después de los viajes al cielo y de las estrepitosas caídas, quedábamos impresionados de nosotros mismos. ¿Quién en nosotros pudo ese amor sublime? ¿Quién fue en mí el fuego de tus besos? ¿Quién de ti amaba, voló tan alto como el cielo? ¿Quién diluyó nuestros cuerpos en la palabra amor? ¿Qué fue lo que pasó en el mundo mientras nosotros hacíamos el amor? Tal vez, un eslabón del hombre se ha roto para siempre. Seguramente, amado, le dije, con ternura incipiente, ¿alguien murió de más? ¿Alguien vivió de menos? Seguramente te darás cuenta que mientras hacíamos el amor ¿Fueron condenados los hombres justos y fueron puestos en libertad los gobernantes? A él, hubo un momento en que mis reflexiones le parecieron un poco exageradas y sin mirarme francamente a los ojos, intentó decirme hubo gobernantes que fueron condenados y hubo hombres justos que, luchando, consiguieron su propia libertad y mirándome con algo de desprecio, hombres como yo que lo vieron todo para la libertad y no me quejo ni simulo estar demasiado vivo pasó lo que pasó y nuestro amor fue la raíz del tiempo Gracias. ¡Gracias! 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 Que todo el mundo quisiera controlar el sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo humana cosa que cada tanto aflora Y grita enloquecido de ciega libertad Y se abalanza y toca en todo lo que toca Delirio y fuego danza este copas Que viene de desbordar, te ata, te hace volar Que ningún amor podrá con esa piel desatada A la que solo interesa ser tu amante y tu patrón El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar el sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar Ya llena de furia, comenzó a chupar Pero lejos, muy lejos de la zona genital Ella jugaba y se divertía Y el hombre gozaba Mientras se moría Y el hombre gozaba Mientras se moría Y el hombre gozaba Mientras se moría 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 Controlar, controlar, controlar Yo quise ser un hombre desde muy joven, porque mi padre quiso que fuera un hombre y hasta mi madre quiso que varón naciera, pero decir verdad a mi nunca me importó y quise ser mujer también desde muy joven, mi padre y mis hermanas mujeres se opusieron y a mi madre, que yo fuera mujer, no le convenía y entonces sin otra alternativa me hice hombre Me comportaba como un hombre pasara lo que pasara, hasta que ella, que ya no era mi madre, se cruzó en mi camino Fuera de toda ley me entregó su cuerpo y la carne fue extensa en su belleza y todo lo tocó con su alarido Su cuerpo atronaba por los corredores de todo el pensamiento Todos los pensamientos al unísono no pudieron detener esa catarata de luz Ahí es cuando por fin puedo decirle, siéntate un poco a mi lado, conversemos Y ella rápidamente, con su sonrisa burlona, ¿de qué podemos conversar si a ti lo único que te interesa es el sexo? Y se bajaba de todos los pantalones para mostrarme un antojo de fresa madura en la mitad exacta del plie de sus nalgas A mí, se me subieron los ojos a la vida y con la mano derecha, con la cual he escrito mis mejores poemas Le toqué el culo con cierta violencia a Barmín Ella se quedó como inmune y yo le llamo El contacto de mi mano desnuda con sus nalgas desnudas había transformado el mundo para siempre Más, el paraíso duró solo un instante ¿No ves? Yo llevaba razón A ti, lo único que te interesa es el sexo ¿Y ahora qué? Ahora vas a pensar que te deseo Yo lo había visto en alguna película de Tarzán Me abalancé sobre ella y mientras la violaba, con voz de varito no afligido, le decía Llevas razón, mi amor, tú nada deseas, yo soy el criminal Y ahí, al menos ella, tenía sus orgasmos, sus joyas, sus calambres Sexo, amor, sexo Y relación de pareja Por favor, que puede subir al señor Antio, Alejandro Manoza, Cruz González Que tenga una sorpresa El poema que van a interpretar, de alguna manera Alejandro Manoza, Alejandro Manoza, Cruz González Con la guitarra y la ayuda de Kepa Ríos Se llama Cuando las diferencias son radicales Cuando las diferencias son radicales Eso quiere decir que somos diferentes desde la raíz Nuestras diferencias formales Son en realidad diferencias estructurales Cuando ella le hablaba así A otra mujer Y yo temblada O la quería matar O la amaba Y las dos cosas Eran terribles para mí No es, querida Que no me guste el tono O del color de tu vestido Es que yo Nunca me pondría una cosa así No te pondrías nunca una cosa así Pero Bien que te lo follaste a Pepe ¿Y eso qué tiene que ver? Nada Solo que ahí se muestra tu confusión Vestidos baratos, no Pero hombres baratos, sí Yo no te dije Que tu vestido era barato Te dije que era de muy mal gusto Yo tengo mal gusto Yo tengo mal gusto Pero bien que te lo follaste a Pepe Pero eso ¿Qué tiene que ver con tus vestidos? Nada Solo que Pepe Es mi marido Y como vio Que la otra un poco Se sonrojaba Agregó Te parezco muy moderna, ¿no? No Tu moderna, ¿no? Pepe, hijo de puta ¿Estás celosa? Si la mujer de piepe soy yo Tú tendrás los papeles en regla Pero yo lo amo Y mi amor por él No hay papel que me lo pueda quitar Aunque lo mates Yo lo seguiré amando Para mí Y para todas mis amigas Pepe Será tu marido Pero es mi hombre ¿Y tú? ¿Qué le dijiste? Nada No le dije nada Pensé que a mí me había pasado Lo mismo con otro hombre Y su mujer No le dije nada La dejé soñando Y me fui a casa A dormir con Pepe Y a Pepe Tampoco le dijiste nada Decirle a Pepe Nada Pero A la noche Haciendo el amor Sentí que ella estaba con nosotros Y yo goce más Pero no dije nada Y a Pepe Tampoco Esto sería un tipo de relación de pareja ¿No? Ustedes Te quiero de mi vida El santo De tierra de vida El santo Lastimero Por lo que no tendré Observo con inteligencia Lo que ya nunca habrá Y no yo No maldigo haber nacido hombre Ni que hayan existido Antes de nacer Las veredas El canto El sexo abierto La locura Las calles alumbradas El terraplén Los pájaros Cayendo Que hubo antes de mí Hermosas mujeres Que amaron a otros hombres El mundo Amada Que nos traga Si no dejamos de llorar No veremos el sol No veremos el sol Así que le dije Lo decido hoy mismo Aquí Por lo que ya no se ambiciona Por lo que ya no se ambiciona Por lo que ya no se ambiciona Habrá Cerca de la tierra Cerca de la tierra Cerca de la tierra Sobre el que se pueda caminar Sin sobresaltos Un verso Que nos diga la verdad de la vida Que nos hable con claridad Que nos hable con claridad del dolor De la pequeña esclavitud de las mujeres Un verso querido Que haga la guerra Y que lave los platos Con nosotros A ver querido Un verso Que me libere de ti Quiero verte decir Sereno En algún verso Que tu amor Podrá sostener Mi libertad Abre la celda Donde me custodias Libérate en un verso Vuela fuera de ti Mirad Mujeres Mi hombre se arrodilla Al paso Inquietante de la bella Escribe amor En un poema Que tu amor Ilimitado y eterno Terco e infinito Es capaz de alegrarse Con mi partida Y esperar Que yo crezca Para amarme A ver querido Escribe en un poema Compulsado por ella Intenté Decirle la verdad Fumo y escribo Desde los doce años Cuando me dejan solo Me masturbo Y estoy contento siempre Sin saber por qué A ti Te amo porque sí Sin apenas motivos Por eso ahora Quiero extenderme En un verso sencillo En plena tierra En el centro mismo De asfalto Para poder Amarte sin murallas Y entregarme Y entregarme Fatal A tu ceguera Y dejar escrito En algún verso Amo su libertad Amada señora Y más que eso La pienso Todo el día En libertad Y nunca pude Comprender por qué Te quedaba Sumisa A mi lado Esperando Que yo consiguiera Alguna libertad Y te la regalara Después Seguí a pensar Que no me amabas Que estabas a mi lado Por mi belleza Mi manera De entregarme En el anón Te defendían De Dios Y un poco De tu madre Y luego Algunos sucesos Sin mayor importancia Siempre necesitabas Un dinero Que nunca tenías Eras terca Y celosa De la manera Más sencilla No quiero No quiero No quiero Y no me importa Y te abrías de piernas Y cerrabas tu corazón Y yo No te comprendía Pero te amaba Te amaba con fervor Sencilla tus palabras Siempre te hice creer Que te deseaba Que era yo el que quería esto Aquello Trabajé duramente Hasta conseguir Construir en el mundo Tus ambiciones Pero te hacía creer Que mías Eran Tus ideas Y ya me interrumpió Algo convulsionada Para decir Es verdad Que hay cosas Que Dios No me permite Y de preferir Preferiría que mi madre Viva para siempre Y también es verdad Que ciertas tardes Se hicieron algo más claras Con tu dinero Pero yo Pero yo Mi querido Quiero dejar claro Que no soy Ni terca Ni envidiosa Y me gustaría Recordarte Sin malas intenciones Que la primera Escena de celos Me la hiciste tú Y desear mi amor ¿Quién entiende El desear? Tú me deseas Me deseas Así que les te crea Pero solo me besas Cuando siento ese ardor Cuando mis labios Se incendian de locura Tú me deseas Tú me deseas Así lo dices Y yo ni puedo siquiera Tolerar la ternura Pero cuando yo Transcurro indiferente A tus caricias A tus besos ardientes Sin pronunciar Gemidos Ni palabras Enloqueces De sentirte impotente Y cuando consigo Recordar a otra mujer El deseo Mi deseo por ella Corro de tus extrañas Y como un niño Osas Y juegas como un niño Y como un niño Solo vive Por mi deseo No quise responder Más me dije Mi madre Vive en ultratumba En un paraje Por mi desconocido Y niño soy Y seré siempre Más eso no alcanza Y cuanto al goce Te diré Estás en lo cierto Un hombre Solo goza Si ella Lo desea Y cuando ella Se equivoca Y desea Con fuerza Que el hombre Vuelva del mundo Derrotado y triste El hombre Vuelve a casa Triste y derrotado Y ella entonces Alcanza El cenit De la magia Resucita Al moribundo Y le concede Un sueño Sueña Que eres feliz Que nunca te engañé Que siempre fuiste Sincero De tu parte Verdadero Aplausos 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 Dijo ¿Satisfecha De qué? Y ella rápidamente Dijo Dinero Y sexo Eso está bien Al lado tuyo Pero yo Quiero luchar Por mi libertad Quiero fundar Un mundo Sin sexo Y sin dinero ¿Me entiendes querido? Sexo Y dinero Tiene todo el mundo Pero ya nadie Tiene libertad Así Que sin medir Las consecuencias Desde hoy mismo Me declaro En libertad Aquí En mi casa Delante De mis seres queridos Rompo Las cadenas Que hasta hoy Me ataban Al mundo Y tomo Los caminos Del pueblo Yo estaba emocionado Pero confuso La declaración De su libertad Era algo Que yo estaba pensando Pero hablarme De esa manera Justo en el centro Del dolor No me gustó Su modo De liberarse Y al pensar En otras mujeres No tuve más dolor Y me di cuenta Que era capaz De enfermar Del corazón Con la intención De esclavizarla Su libertad Me había Devuelto el corazón Su libertad Me había Devuelto el corazón Dormíamos tranquilamente Cuando ella Se levantó Sobresaltada Y me dijo Hoy Quiero tener Una aventura Vivir lo no vivido Amar lo inexistente Y ya sé Que son las tres De la mañana Pero Quiero andar Un camino nuevo Donde no quede Un solo rastro De mí Así que por favor Escúchame Y no es que a mí Exactamente Me guste dormir De noche Pero Estaba soñando Soñando Tonos De locres Sobre el negro Primero Tuve ganas De decirle Déjame de joder O bien Indiferente ¿Te parece Poca aventura Vivir a mi lado? Pero le dije Dulcemente Haciendo gala Del uso Calculado De mi serena Voz Cuando pronuncio Las vocales Oh Diosa Portadora Del dolor Soy esa oreja Invencible Habla Vía al viento Lo que será del viento Y nadie Escuchará ¿Entonces Puedo hablar? Decir lo que Te pasa por la mente Sin convenciones Sin moral Sin castigos Bueno Limites hay siempre A fin de mes Me tienes que pagar Y ella Serés Mayor Por primera vez En su vida Aunque por poco tiempo Luego se despertó Y preguntaba El rostro con el voce Mi bello ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? Tu bello rostro Amor mío Tu bello rostro Esa belleza Donde renace Cada vez el voce Te amo Cuando mi belleza Reina en ti Te amo Te bello rostro con el voce La celda Que escapa Que escapa sin escapar Y se la come el viento Leopardo seducido Por las luces Del estallido de la pólvora Que lo matará Te haré Llamado Te haré ¿Para qué tan? Amas a otra mujer Eso es lo que pasa Entonces Desesperado Al borde del abismo Decidí Darle lo que pedía Cuando le dije Sí Sí Estoy enamorado De otra mujer Y ella nunca dejaría De sorprenderme Me gustaría conocerla Dijo Y se quedó dormida A la mañana siguiente En el desayuno Antes de ir a los trabajos Me besó agradecida Y me dijo Qué aventura que tuvimos anoche, querido Qué aventura Qué aventura que tuvimos anoche Qué aventura Qué aventura Qué aventura que tuvimos anoche Qué aventura Buscar una mujer Es perderla Ella Ella Lo que nunca Podrá Tener del todo Tener del todo En cuanto a mí le dije Mis cosas me someten A tener que cuidar A tener que cuidarlas A hacerlas bellas Por eso Quiero decirte Amada mía Que he decidido Quedarme Sin mis cosas Y si alguien Y si alguien Cuando al despertar Cuando al despertar Tenías un collar Tenías un collar de arena En tu cintura Y yo te creía La diosa del desierto Y montado Y montado En mi cabello tornasol Te invitaba Que me permitiera Besar tus pies En el justo momento De la arena De tu cintura Partiéndose En finos Cristales De amianto Y de pureza Ahí Yo te creía La diosa De los estallidos Y los diamantes Como pequeñas flores Adornaban La melancolía Del paisaje Tu cuerpo Como muerto Mi cuerpo Como muerto Bebe esperando Tenso Y sumiso El estallido Ardiente De la joya Pudiendo Las pequeñas Palabras De amor Hay días enteros Que me lo creo todo Su perfume Esa inteligencia submarina Que puede con un beso Solo con un beso Llegar sin más Al centro de mi ser El Dios Que siempre la acompaña En lugar de enojarme hoy Me hace gracia Me hace gracia Diría que me excita Que ella En su belleza Para poder gozar Me confunda Con Dios Y es entonces Cuando vi un salto Alcanzo el aeroplano De la dicha Y cuando ella Me acaricia Gozo Para que ella crea Que Dios Que Dios Ha recalucido Su caricia Yo muchas veces Yo muchas veces Me quedo quieto Ahí Tratando de escribir un poema Esperando encontrar Sin hacer nada Sobre la hoja en blanco He escrito un gran poema Donde el amor Enloquecido Enloquecido Y creas Reina También Sobre el amor Enloquecido 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 Y Dios dice Pues Se ha hecho más Gozo Una canción de amor Y una canción de sexo Que no sea la que he cantado al principio Yo mientras tanto Le voy a leer un poco más Ella A la mañana temprano Al despertarse Me dice Un día Hablamos Del verdadero amor ¿Tiene alguna pregunta? Ella A la mañana temprana Al despertarse me dice El hombre nuevo ¿Requiere un escritor como tú? Tengo que tener paciencia Tengo que tener paciencia Quise contestarme El mundo es mío Pero en la página Cuando trazo la diagonal De una mirada De fuego infinito Tú, bien amada Estás aquí Exactamente donde te he colocado Hermosa como nunca Esperando mis besos El infierno El fuego eterno de mis besos Cuando nos encontramos Cuando nos encontramos en el parque Es difícil mirarte sostenidamente O tocarte O temerte O dejarte partir Tú no me dices nada Pero eso lo escucho Veo las palabras saliendo de tus labios Ve, escribe versos Amame hasta el límite Hasta el límite Donde los perversos Iberen nuestra vida Con su goce fatal Hazme tuya Hazme tuya En un verso prolongado Sin mirada Sin carne Para siempre Ave de luz Dirás Ave de luz Y yo apareceré Y yo apareceré Sobre el papel en blanco Y te llamaré Animal Para que puedas Sobre mi cuerpo Con tus propias manos Amado Escribir Ese verso de amor Donde el poeta Deja caer la pluma Para acariciar El cuerpo De la vela Y el poeta Deja que se vuelen sus escritos Y deja que se escape su dinero Y todo lo ve Del cuerpo de la vela Y ella, antes de morir Dirá sus cosas Hoy moriré tal vez Tragada por la bestia Esa sed Insaciable del amor del poeta Pero en este verso Esto haré viva Para siempre Al darme cuenta Que sus razonamientos Eran muy impactantes Y poco comerciales Pude decirle Amparándome en el pan Alguna cosa escribiré Pero después Haremos el amor En plena libertad Y si alcanzamos Gozando Alguna cúlpide Con ternura infinita Tener el pueblo Un día Hablamos del amor verdadero Otro día Donde el mundo Donde el mundo y el cine Se confundían Donde la fantasía de amar Era el amor Era el amor Y todos los amores Aún rotos Eran eternos Sintiendo Me va más allá Me va más allá Con discreción Escribo en el cuaderno Su pasión Su pasión liberada Me remonta Hasta el mar Cuando dejo el cuaderno Cuando dejo el cuaderno Y la miro Ella vuelve a besarme locamente Y un vaho De su sexo de otoño Me hace Perder el hilo Y el cuaderno Y yo también Ahora La beso locamente Y ella Se aleja de mi Como de broma Y sus palabras son El corazón De la noche Hay un amor Me dice Que nunca llegará Y es de ese amor Que se habla en el poema Un decir sobre el aire Que nadie respiró Una verdad del agua Que no calmó la sed Hoy Amado Te diré Toda la verdad Somos todo mirada Y nada vemos Esa luz De tus versos Es luz futura Nosotros Vivimos En plena oscuridad ¡Aplausos! 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 Hacia adentro Hacia abajo Hacia la perfecta Oscuridad ¡Lumínica! 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 Encerrada en sí misma ¡Lumínica! ¡Lumínica! Antes de ser color Antes de ser color Entre tus brazos Era luz Antes de ser color Entre tus brazos Entre tus brazos Será luz ¡Lumínica! 원�ica! ¡Lulínica! Un bello Estuvir Un vivo roroneo de mi voz Contra las duras piedras me aspecía inexplicablemente hacia el olvido, ella y él habían decidido que yo fuera el sombre del silencio, encerrada en sí misma, fui creciendo hacia la perfecta oscuridad, lumínica. Antes de ser color, entre tus brazos era luz, antes de ser color, entre tus brazos era luz, antes de ser color, entre tus brazos era luz, 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 era luz... Roja serpiente enamorada, roja serpiente enamorada, hacia adentro, hacia abajo, hacia la perfecta la humanidad de humilde, ¡Arre miento! ¡Muy que quedaban los continentes neos, en el periscopio! Bueno... ¿Lo que dice ahí? La del amor... La del amor, si te parece... Podemos hacer este... Bueno... Un desamor sin amor... El Adiós Aunque sé que no esperabas Hoy vengo a decirte adiós Adiós, mi mujer de netas Cuando te veo hago una fiesta Escribo y escribo hasta la mañana Después me levanto y escribo otra vez Te partiré, te partiré el corazón Te partiré, te partiré el corazón Y si algún amigo, amante, señora Me espera enojado por haber tardado Les digo contento que he triunfado a él Un poema mío ha llegado a Dios Poema de nada, del agua, del aire Poema de nada, del aire, del aire Te partiré, te partiré el corazón Te partiré, te partiré el corazón Poema de nada, del aire, 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 del aire O hay más de nada y de nada de mí Te partiré, te partiré el corazón 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 Bueno, ¿Cómo pensaba el amor en 1990? No hace tanto, ¿no? Pero suena al siglo pasado, ¿no? Sí, no Inventario Inventario Dijeron las esperas Devoro tu majestuoso silencio Que añoro la risa de los días de abril Donde amarnos era todavía una promesa Y sin embargo, por la esperanza de comerme el universo Me trago los recuerdos de la danza Furiosa danza de amor entre las ciudades Salvaje, danza de amor entre los apartamentos Estábamos abrazados contra el viento En la desolada ciudad Todo era el ritmo de nuestros corazones De tanto en tanto, una flor caída Marcaba el paso de los años De tanto en tanto, un sol, una lluvia Anunciaban de las nuevas estaciones el comienzo El día y la noche eran el color de nuestros pensamientos En los estallidos siempre había luz Y siempre había para los encuentros de amor Un claro oscuro en el bosque Sombras y soledad, tibieza y luz Siempre una armonía perfecta para los actos simples Los actos querida Que no podremos inventariar jamás Todo fue humo y alegría Misterios Todo fue invisible y etéreo Sonoro Todo vida Quepa Ríos Interpretará He vuelto de los más negros atardeceres He vuelto de los más negros atardeceres He vuelto de los más negros atardeceres Y he vuelto con las manos Vacías ciegas He dejado tirado Al borde del camino Mi pequeño poeta enamorado del amor Me dieron unas monedas De oro y plata Y una pequeña soga De seda oriental Para ahorcarme feliz Y arrepentido Al darme cuenta Que el oro ya no brilla Cada palabra se transformó en una piedra Todo amor se conjugó En pasado remoto Toda luz fue en noche Todo color Todo ácido Cada palabra se transformó en una piedra Todo amor se conjugó En pasado remoto En pasado remoto Toda luz fue en noche Todo color vacío El caminito Donde perdí Donde perdí El cálido poeta El cálido poeta Quedó clavado Quedó clavado En el desierto del tiempo En lo profundo De un instante de locura Cada palabra se transformó en una piedra Todo amor se conjugó En pasado remoto En pasado remoto Toda luz fue en noche Todo color vacío Cada palabra se transformó en una piedra Todo amor se conjugó En pasado remoto Toda luz fue en noche Todo color vacío Un poema casi sexual Del año 1965 Adolescente pescador Del libro 22 poemas Y la máquina electrónica O como desesperar A los ejecutivos Ubicado en 1966 Adolescente pescador De enamoradas viejas Gran pescador de trufas De muchachas alegres como el sol De algún dato Para jugar es el alma Yo Gran cazador Gran manejador De redes solitarias De redes para la soledad De redes especiales Para cazar Tímidos corazones Cansados Cansado de ver morir Caliente tanta gente Un verano de tarde Por los jardines públicos Por las calles públicas Por los baños públicos Puse Puse en mis redes silenciosas Después me dije El tiempo es necesario Me aconsejé Tomar café sin ninguna leche Todas las mañanas Me aconsejé sentarme Le dije Le dije a una mujer Que se sentara Al lado mío Tu culo fresco Le dije Sobre la tierra fresca Nos dimos Un gran beso de amor Ella me dijo Sus maneras De entretener la soledad Mostrar sus piernas O moverlas Según el frío De nuestras costumbres Sentarnos al lado De un hombre Y dejarnos tocar Hasta sentir La necesidad De ser madres A veces Se entiende Vendemos perlas A los hombres Alocados Perdidos en el sol Perlas orientales Perlas blancas De amor Pedacitos de perlas Dispuestas Generalmente Sobre nuestro vientre Perlas en fin En forma De collares A dos vueltas Para estrangular Me coro Si Me dijo Pero no la violenta Pero no la violenta O sea A medida que me acerco a los 70 años A medida que me acerco a los 70 años Estábamos un día con Juan Jacob Bajarría Tenía en realidad 96 años Y su mujer en una muestra de pintura que yo hice en el Teatro General San Martín Conversando muy amablemente Y entonces me digo, bueno, a ver, una verdad Bajarría, tu edad Y el tipo agarra y le dice, ¿90? Y entonces la mujer, ¿no? Y se queda abajo y le dice, te está mintiendo, ¿verdad? Tiene 96 años Entonces, él trae a la leyenda porque a medida que me acerco a los 70 años Podría dejarlo, no modificarlo nunca más, ¿no? Y luego, cuando tenga 100 habitantes, a medida que me acerco a los 70 años El asunto es llegar a los 70 años Lo difícil es llegar a los 70 años A medida que me acerco a los 70 años Comprendo con lujuria Que estoy un poco solo Los jóvenes que crecen todo el tiempo Y los adultos que tienen problemas de dinero Y las bellas mujeres que vivirán al lado mío Hasta que la muerte en verdad nos separe Están muy ocupadas con sus cosas Con su propia vejez que se le viene encima Sin prisa, pero sin ningún recato Así que te lo digo A los 70 años Conseguiré quedarme solo Sin lazos de amor y de dolor Solo Atado al mundo que me toca vivir Atado al mundo que me toca vivir Por palabras, por versos Algo de música Algún color desesperado por lo propia Pensando así La verdad, amor mío ¿A quién no le gustaría envejecer? A mí, me dijo ella A mí No me gustaría envejecer Ni sola Ni mal acompañada Y llamaré mil veces, te dije Amado mío Que envejecen las plantas Los muebles El pavimento Las armas de guerra Pero la mujer El sexo Y la alegría No envejecen La sentí tan insegura Que ella De alguna manera me decía Podrán envejecer Hasta tus versos Pero nuestro amor Querido No envejecerá Aquí estoy yo Para sostenerlo Y era tan hermosa Cuando lo decía Que yo la vi Dios se desnuda Desnude valiente Toda para mí Y ahí Fue cuando no tuve Miedo de envejecer O de morir Ella me habló del mal Y yo lo entendí todo Su carne esplendorosa Sería la varía De mi vida carnal Y mi palabra Palabra contra piedra Piedra contra palabra Se escribirá Una historia Tal vez de amor Hoy dos amantes mueren Y a la vez Perduran en un verso de amor Donde la muerte Atada por palabras unidas Entre sí al sol Ocupada Con alguna inocencia De sus cosas Nos dejará Vivir un día más Un amor más Nos dejará Terminar Este poema Y después Y después Dijo ella resignada La muerte Perseguirá A los amantes Hasta alcanzarlos Y algo les dirá Algo les dirá Repitió ella Interrogándome Bueno le dije Terminizándola Si se tratara de nosotros dos La muerte no diría nada Se quedaría enmudecida Palga de dolor Por tener Que matar Tanta hermosura Pero algún día Igual la hará Existió ella Terca Y ensombrecida Y yo Machi Cantón Sin darme cuenta De mis años Le dije Toda la verdad Tenemos como cien años Mi amor Algún día vendrá Que me llamo Me llamo Con el Señor He de morir un día, y un día he de vivir Y cuando mis manos pierdan la alegría, morirá poeta Y es una casa limpia, en lo que aficionó para el lejano y cercano Un día de mi muerte Una casa vacía, sin puertas, sin ventanas Sin nadie que quiera tomar el sol, el aire Quisieron de mi vida este cantar Quisieron de mi vida este cantar Quisieron de tu vida este cantar Quisieron de nuestras vidas este cantar Mis seres queridos, preparando la fiesta Y a mi lado, dejándome morir Quisieron de mi vida este cantar Quisieron de mi vida este cantar Quisieron de tu vida este cantar Quisieron de nuestras vidas este cantar Quisieron de mi vida 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 este cantar azul es el complemento perfecto de sus tetas perdiendo la razón. Después mi pantalón marrón oscuro con esas líneas rojas leves del deseo haciendo juego como si fuera un cuadro con la amarilla nápolis de sus naldas. Y después sus piernas abriéndose y cerrándose tal cual los botones de mi camisa azul. Y nos quedamos así en eternidad, ella desnuda y yo con mi corbata italiana de seda natural, roja y palpitante, haciendo juego con su sexo a punto de gritar que estoy aquí. Prenderme y con su mano delicadamente colocada entre sus piernas, moviéndose al compadre la historia del sexo. De pie, sobre la cama, comienza a cantar un tango, una pereta, una jota, el violín. Y yo era el estridente, sus palabras de odio y quiere vivir sola cuando viene la mosca y me mira y baila para mí y me vence sin haberme tocado con sus manos. Son sus cabellos al viento, la congoja de su voz, gozando cuando canta. Eso es lo que ella me enamoró. Son sus cabellos al viento, la congoja de su voz, gozando cuando envejezca, cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla, entonces mi palabra levantará la voz, agonizando y cuando el canto se hace más fuerte que viviendo. Gracias. 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 ¿Pudieron discriminar el amor del sexo de la relación de pareja? ¿Cómo? Más o menos ¿Se ríe a ti o no se ríe así con la cabeza? Sí, sí, usted Es la que estamos viendo a la cabeza Pero sea así o sea así Que me pasa Habíamos conseguido un micrófono para que hagan ustedes Un micrófono ambulante habíamos conseguido ¿No está? El micrófono ambulante está en la cabina Si alguien quiere venir a buscarlo Gracias ¿Quién es? ¿El micrófono? ¿Qué mundo es el mundo de la poesía? ¿No se quiere decir? Lo que se notó Lo que me pareció Es que Amaban distinto el hombre Si solo amaban distinto También iría a ver el asunto Yo creo que Cuando yo hablo de la revolución femenina Estoy hablando De que hay una revolución que no se hizo Ni se intentó nunca Que es No pedir igualdad Ok A veces puede pedir igualdad Que no es posible para nada Sino Luchar por la diferencia radical Entre los hombres y las mujeres Y hasta que alguien no luche por eso Yo creo que tienen que ser las mujeres Porque Pero son diferentes en todo No solo la manera de amar La manera del sexo Y la manera de De ver los negocios Por ejemplo ¿Ustedes creen que es un progreso de la mujer? Que algunos países Elijan a mujeres Para puestos importantes ¿No? Presidenta del país Ministra de Economía No No es un progreso de la mujer Es la necesidad Del hombre A quien le fracasaron Todas las revoluciones La sociedad del confort Y fracasó El comunismo Lo transformaron en capitalismo de Estado Y fracasó Y el capitalismo Vieron cómo vivimos ¿No? Es decir Ya porque hablábamos Cuando yo era joven Hablábamos de la crisis del 30 Y nos agarrábamos la cabeza ¡Uy! ¡Qué crisis! Bueno Esta es 40 veces superior A la crisis del 30 Porque además Perdón Estoy hablando de tontería Pero bueno Chao Que vivimos mal Entonces al fracasar Todas las revoluciones masculinas Yo creo que Le toca a la mujer A las mujeres en general Trazar un camino Que tendremos que seguir ¿Y para qué? ¿Para qué? Porque no traigo uno Porque son diferentes Exagero Exagero Porque después Tengo que verme Con las periodistas Y me insula Yo creo Que Un ministro de economía Que no fuera esta chica Que es una celerita Muy joven Está al lado mío Es decir Jamás hubiese podido Tomar las medidas Que tuvo que tomar El ministro de economía Jamás Por eso la pusieron Esta Para que tomara Las medidas que tomó No quiero discutir Si voy en las semanas Y tontas Y locas ¿No? En la ciudad Juárez Esto lo doy por televisión Así Que no hay ninguna garantía En Ciudad Juárez Al lado de Ciudad Juárez La ciudad más Peligrosa del mundo Le ofrecieron El puesto De jefe de policía A cuatro o cinco hombres Que dijeron que no Y el puesto lo tomó Una joven De veinte años Una mujer de veinte años Bella además No, no Porque la fea Se agarró y Y que se va a hacer matar Sino Que tiene una idea De cómo poder parar A los narcotraficantes De la ciudad Juárez Tiene una idea No sabemos el resultado Pero la tipa aceptó El cargo de jefe de policía ¿Lo escucharon ayer? ¿Lo escucharon? ¿Lo escucharon? No lo escucharon Las cosas que escucharon ¿Cómo? Está cursando El último año De criminología De que sí, sí Sí Entonces se puede decir Que llegó por un pensamiento Al puesto Bueno, yo no quiero hablar De mí Eso tiene que ser Pero yo creo Por ejemplo Que en los hospitales Disminuye algo La morbilidad Y la mortalidad Cuando los que dirigen Son mujeres Yo tengo una larga Experiencia hospitalaria Y después Están los medios Y ya Porque hay cosas Que en el pensamiento Del hombre no entran Así como hay cosas Que en el pensamiento Del hombre Como vemos En el mundo Se expanden ¿No? Pero hay ideas Que no entran Bueno, pero Tiene una conferencia ¿No? Amor amante Bueno Le veo otro programa más Y no vamos El primer poema Que leí yo Que dijo Que era del sexo Era algo así Como yo Que un hombre se hace Entendí yo O una mujer se hace Que solo le importaba El sexo No, no, no Yo fui un hombre Porque mi madre Eso, eso, eso Ah, bueno Sí, después le hice Después un poquito Más adelante Sí, sí, es cierto De qué conversar contigo Es aquí lo único Que interesa Es el sexo ¿Cómo? Cuando ella Estaba Se produciendo Desde el principio De la conversación Claro Y después Se bajó los pantalones Y mostró El lunar Al culo No es que la mujer No tenga deseos Les cuesta reconocer Que es una cosa Diferente Muy diferente Porque hay chicas Mujeres Y hombres también ¿No? Porque a veces Nosotros no somos chicas Pero hay mujeres Que se quedan Lavando los platos Hasta que el marido Se derva No tanto Para no tener La relación Sino por temor A que él se dé cuenta Que la tiene deseos Uhhh Por eso el tipo dice Lo vi en alguna Película de Tarzán Que quiere decir El sexo Es muy primitivo ¿Sí? No es intelectual El sexo No es intelectual El sexo intelectual Es el sexo Psíquico Por excelencia Pero el sexo Que compartimos Con los animales Para la procreación De la especie Pues sí, es animal Si lo compartimos Con los animales Entonces Poder aceptar Que uno quiere Deseos animales Cuando si no lo acepta Se enferma Porque uno es un animal Somos una especie Que reproduce Por sexuación Estamos perdidos Si tiene que haber mujer Que tiene que haber hombre Si no Se acabó la especie Si se veía Si, pero la pregunta era Que me parecía Que en el poema Se veía muy claro Que un hombre O una mujer Se hacen O sea Pero es una producción Si Yo creo Eso es tan diferente Si el hombre O la mujer Hay unos estudios Un montón de libros Y de tonterías Seguidas Acerca del orgasmo Simultáneo Están todos de acuerdo Que es muy difícil Si Un orgasmo Simultáneo Pero yo creo Que lo difícil De un orgasmo Simultáneo Es que Llegamos al orgasmo Hombres y mujeres De manera diferente Amor mío Que me llama la atención Que la mujer En lugar de quererse Someter a su deseo Prefiere someterse A cualquier cosa A una persona Claro, claro Porque Si tiene razón Si Es así Es así Claro Porque Pero eso también Le pasa a los hombres Por eso no se dice Que es todo mezclado Claro Cuando el hombre No se quiere someter A su deseo Se termina sometiendo A las policías A los presos ¿Por qué el deseo Aparece tan peligroso? ¿Cómo dice? Que por qué el deseo Aparece como tan peligroso? Ah, no puedo entender A ver ¿Qué es? Que por qué el deseo Aparece como tan peligroso? Pues sí Porque te hace cambiar de vida El deseo ¿No? Por ejemplo Yo le digo al hombre Vamos, sea libre ¿El tipo sabe lo que me contestó? Ah, sí Y si me gusta Después como vuelvo a trabajar Me lo contesto así Me lo contesto directamente Como yo te lo estoy diciendo Y si me gusta Bueno, pero hay que correr Esos peligros De que algo nos guste ¿No? Sí, por favor Sí, por favor Buenas tardes Me llamo Severín Conga Soy periodista de Camerón Pues hay que no lo escuchar El micrófono un poco más lejos Ah, vale Sí Es que escuché a la señorita Un poema Sobre Hablaba de la libertad Y cuando Hablaba de la hipoteca Y todas esas cosas Me gustaría saber realmente De qué tipo de libertad se trata Si hay que Porque decía Libertad Sin amor Y sin dinero ¿De qué tipo de libertad se trata? ¿O se trata de la libertad Para escapar de la hipoteca? Por lo menos No quiero faltar respeto Es decir Pero escribí ayer Un diálogo ¿No? En dos hombres grandes Y uno le dice al otro Por favor Dígame ¿Qué entendió de la sociedad? Usted que tiene tantas cosas ¿Eh? Y el tipo le contesta Miren chaval No seas la ilusión Y el otro dice No soy ningún chaval Y además no te van a hacer sin ilusión Que me dicen No, lo único que aprendí Es que ningún hombre Jamás Podrá entender a ninguna mujer Si sé convivir con eso Puedo amar Y si no sé convivir con eso Soy un imbécil Perdón Es por el insulto Bueno Un asesino Porque la terminó matando Porque no lo entiendo Cuando El goce Está precisamente ahí Es Tan parecido El subsionamiento Que el hombre Siente Frente a no poder Comprender a la mujer Tanto como esa ¿No? Que le llegue a decir Eh No conoce mi vida Nunca me preguntas ¿Qué conoce de mí? Y ella dice No, no Estoy enamorada Porque no conozco nada ¿Eh? Vale Algo le contestemos Más o menos Que tal vez El miedo al deseo Me acabo de dar cuenta Que Es que Uno es sujeto Del deseo Ella prefiere ser Un objeto Eterno Inmortal Que un Sujeto Mortal O que Sí Está bien Lo que usted dice Porque para desear Realmente ¿No? Hay que saber Que uno proviene De padre y madre Y que si proviene De padre y madre Es mortal Hola Entonces Cuando me siento inmortal Cuando juego a ser inmortal Estoy Estoy bastante loco Porque niego La relación de mis padres Niego que los hombres Y las mujeres Tienen que soportar Sobre sí ¿No? Esa especie Que llevan con ellos ¿No? Y tienen que reproducirla Es una obligación Es una especie Y además La especie Le quiero comunicar Señores Que es más fuerte Que el ser psíquico Por eso Que esto explica Que a la especie Le importa un coño Que los chicos Vengan tarados Sin piernas Con brazos Con manos Con sífile Con todo No le importa nada Por eso Se hace posible Que previendo Enfermedades futuras Igual se tengan los hijos Que seguramente Van a enfermar A la especie Lo único que le interesa Es que se reproduzca Como animales Pero no está mal Porque animales No es un insulto Como el animal Que somos Es la sutileza De lo psíquico ¿No? Una chica Un día me dijo Tenía 25 años Te quería más de mi carro Claro Había ido a cuatro recitales Míos Y yo en aquel momento Era moroso Entonces nos contamos De la noche Y me dice Te quería más de mi carro Lo que pasa es que Si me paso de delicado No puedo tener nada Con esa mujer Porque delicado 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 ¿Sabes una cosa? Yo fui con mi mamá Y usted que se ríe también Si soy muy muy delicado Esa mujer No es una mujer De mi mamá Entonces Le tengo respeto Entonces Ni pensar Que puedo tener relaciones Amorosas Con él Ni pensar Sí Bueno Yo quería preguntarle Aquí Aquí a la Su derecha Bueno es igual Ah En una de las En una de las canciones Dice Es uno que Está que tiene un dolor Y tal Y entonces Hay una parte que dice Y al pensar en otras mujeres No tuve más dolor Y me di cuenta Que era capaz De enfermar de corazón Con la intención De despedir No se escucha bien Estoy contestando Con las cosas No hay que aceptar Sí Ahora Ahora se escucha mejor Ahora se escucha mejor En la canción En una de las canciones Dice Que al pensar en otras mujeres No tuve más dolor Y me di cuenta Que era capaz De enfermar de corazón Claro El hombre a veces Se enferma Para que ella Se quede con él Para que la transforme Como no la soporta A la mujer Se enferme Y transforma en enfermera Y yo quería preguntar ¿Por qué es Al pensar en otras mujeres Cuando el tipo Se da cuenta Que Dice Al pensar en otras mujeres No tuve más dolor ¿Cómo es ese proceso? Claro Pues se dio cuenta Que no se quedaba solo Que se dio cuenta De que no se quedaba solo Yo les iba a leer un escrito Bueno Lejí un montón de cosas Yo creo que no tenemos Contra las cosas No, porque había un escrito Que decía Ella no puede Algo le leí En un poema hay Hay un concepto Que le trae En un poema hay Ese concepto Que el poema que leyó Que ella no puede amar Lo que le pertenece totalmente Por ejemplo Yo no hice igual Eso de los 18 años Mucho Fui transformando Los celos en deseos Como Como corresponde Los celos son Tendencias Sexuales reprimidas ¿No? Sí, claro Pero de cualquier manera Aunque Vuelvo a decir Que me conocí De los 18 años 17 años De cualquier manera Creo que todavía Lo sigo haciendo Después le preguntamos A mi compañera A ver si me sigo Cada 3 o 4 meses Una escena de celos Montaba una escena así Mira ¿Ya ves? ¿Pero por qué? Porque si montaba Una escena de celos Ella Desprendía Y yo la amaba Cuando yo la amaba Pero ella No lo comprendía No lo desprendía ¿No? Sí Hola Hola Los sentimientos Están para ser usados En cambio Nosotros Con una torpeza inaudita Nos dejamos utilizar Por los sentimientos Y si no Es como una frase Provoca dolor En una persona Yo le digo Y lo estoy Bajajajajajajajajajajaja Porque se lo echa A gobernar Con los sentimientos Todos los sentimientos Son para usarlo Para Para defenderse Del mundo Con los sentimientos si el tirano me está apuntando con una ametralladora esa que dispara 170 balas en dos segundos no le voy a gritar viva la libertad ¿eh? pero eso es lo que siento pero hacia ahí me entrego al sentimiento termina mi vida y ya no puedo luchar con la libertad y después yo no sé ¿quién me preguntó? ¿qué pasa? ah, bueno no, que es muy difícil porque el asunto es que no se sabe cómo son las cosas por eso es que yo aconsejo conversar no a la creer que aconsejo conversar porque me gusta la conversación creo que sin conversación es absolutamente imposible vivir con nadie con nadie ¿por qué? ahora se desde que desde que hicieron la ley que permite a los homosexuales casarse noticias que me dicen se casaron 23 mil parejas pero lo que no está en esa estadística eso hace 6 meses ¿cuándo fue? ¿cuándo fue? no, la ley porque quiero quiero mostrar bueno, más de la mitad de esas parejas se separaron así que ni hombre ni mujer ni bestia ni canguro así para vivir con una persona aunque sea con una sola hay que hablar hay que conversar del sexo del dinero los hombres están acostumbrados a conversar con los amigos del sexo y del dinero pero la que necesita conversar de esa cosa es la mujer con los amigos incluso al colectivo homosexuales porque les pasa lo mismo porque yo me han venido a consultar muchos muchas muchas personas no un problema por la problemilla porque ellos se problematizan entonces vienen a consultar porque están problemas pero yo nunca vi dos hombres haciendo el amor o dos mujeres haciendo el amor nunca, jamás hay alguien que cumple el honor de varón y hay alguien que cumple el honor de mujer y a veces el sometimiento es tan grande que cuando usted me quiere preguntar una cosa pregúnteme 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 aplausos